Transmite CTV Internacional Climate Episode be former California 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nueva señora por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestra Amén María purificada le danías a nuestra Madre la Santísima Virgen María Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo oye Cristo escúchame Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor Dios Espíritu Santo Santísima Virgen que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vidas Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre de Misericordia Madre de Misericordia Virgen Prudenticia Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Virgen Nueva 귀emos Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los ángeles, reina concebida sin pecado original, reina asunto a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz. Corteo de Dios que quitas el pecado del mundo, Corteo de Dios que quitas el pecado del mundo, Corteo de Dios que quitas el pecado del mundo, reina de la paz, reina de todos los señores. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie nuestras súplicas que hacemos de nuestras necesidades, ante el bien y hermanos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Te suplicamos, Señor Dios omnipotente, que asistas con tu divino favor, a los que rezamos con devoción al Santísimo Rosario, de la bienaventurada siempre Virgen María, para que después de meditar estos saberes... Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó entre los muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros. Digámosle, Cristo vida nuestra, sálvanos. Cristo luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, con celos vivir hoy en tu alabanza. Cristo vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste en los caminos de la pasión y de la cruz, con celos que unidos a ti, en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, Maestro y Hermano Nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa, para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo vida nuestra, sálvanos. Oremos, Dios nuestro que en este día nos abriste las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concedenos a todos los que celebramos su gloriosa resurrección, que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que viva Cristo resucitado. Damos un aplauso fuerte, amoroso, con mucha emoción a nuestro Señor resucitado. Gracias por haberse quedado hasta este momento.